Madre poderosa, Jehová, atamos al hombre fuerte, atamos a todo lo que venga en contra, Espíritu Santo, en que tu palabra sea predicada, Padre, la gloria. Oh, Dios mío, haz como tú quieras, Dios mío, revela, muestra, Padre, la gloria. Oh, Espíritu Santo, gloríficate, palabra especial y poderosa, habla conforme la necesidad, Espíritu Santo de Dios, en que el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jehová, toda la gloria, toda la honra es tuya, Espíritu Santo, Padre. Que gracias por lo que ya hiciste, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos todas estas cosas, Rey de gloria, y gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, mi amado, bendito el nombre del Señor, puede sentarse, alma mía, adora al Dios del cielo, pero no se siente sobre la alabanza. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, alma mía, adora al Dios, que le disto es el Espíritu Santo. Mi amado, bendito el nombre del Señor, cuando bendito el nombre del Señor Jesucristo, alma mía, adora al Dios, desde que uno era pequeño, alma mía, adora al Dios. A usted le habla de Moisés, igual, sí, Moisés, el que abrió el mar rojo, sí, Moisés, el que habló con Dios, sí, Moisés, el del, ay, el del monte, que se subió, subió al monte cuarenta días y cuarenta noches, sí, Moisés, el de la tabla de la ley. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, alma mía, adora al Dios, de los mandamientos, bendito el nombre del Señor Jesucristo, pero quiero, bendito el nombre del Señor Jesucristo, alma mía, adora al Dios, desde que comenzamos, mi amado, a leer el libro de Éxodo, bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué aconteció, mi amado? Que Israel, bendito el nombre del Señor Jesucristo, estaba en agonía, bendito el nombre del Señor, pero también la palabra dice que cuando los egipcios, los egipcios, mi amado, más oprimían al pueblo de Israel, ellos más se multiplicaban, alma mía, adora al Dios, bendito el nombre del Señor. Y ellos tuvieron miedo, dijeron, pero alguna cosa, bendito el nombre del Señor, si se siguen multiplicando, van a ser más que nosotros, entonces tenemos problemas, alma mía, adora al Dios, comenzaron, mi amado, a hacerle presión, comenzaron ahí, bendito el nombre del Señor Jesucristo, a oprimirlos, alma mía, adora al Dios, a tal extremo, bendito el nombre del Señor, que el que para vos, alma mía, adora al Dios, que se levantó en ese tiempo, no conoció a José, bendito el nombre del Señor Jesucristo, y le hizo la vida imposible a Israel, porque dijeron, mi amado, esto es sencillo, vamos entonces a matar, alma mía, adora al Dios, a todos los varones, bendito el nombre del Señor Jesucristo, pero con Moisés fue diferente, con Moisés fue diferente, alma mía, adora al Dios, prepararon, mi amado, una canasta, bendito el nombre del Señor, la calafatearon, alma mía, adora al Dios, la pusieron bien chévere, y la subaron, mi amado, por el niño, allá el niño, mi amado, lo agarró, mi amado, allá, bendito el nombre del Señor Jesucristo, llegó a las manos, bendito el nombre del Señor, de la casa del faraón, alma mía, adora al Dios del cielo, bendito el nombre del Señor, dice que Moisés, mi amado, era un niño, hermoso, alma mía, adora al Dios, dejó el semblante, un niño, mi amado, precioso, bendito el nombre del Señor, alma mía, adora al Dios, y ahí, mi amado, criaron entonces a Moisés, bendito el nombre del Señor Jesucristo, mi amado, bendito el nombre del Señor, ahí Moisés creció, ahí Moisés aprendió, mi amado, alma mía, adora al Dios, ahí bendito el nombre del Señor, con el faraón, con todos los de la casa, alma mía, adora al Dios del cielo, pero mi amado, bendito el nombre del Señor Jesucristo, ahí Jehová, qué lindo, Moisés, su apariencia, era de Egipto, pero su corazón era hebreo. Cuidado con las apariencias, las apariencias engañan, alma mía, adora al Dios, bendito el nombre del Señor Jesucristo, Moisés creó, Moisés aprendió muchísimo, bendito el nombre del Señor Jesucristo, alma mía, adora al Dios, pero qué pasa, que hubo un momento, donde Moisés vio, y dijo, pero espérate, esta gente está comprimiendo el pueblo hebreo, bendito el nombre del Señor Jesús, alma mía, adora al Dios, dice mi amado, que Moisés, bendito el nombre del Señor, se llenó de heridas, se enfrentó, mi amado, y agarró, mi amado, ese egipcio, que estaba, mi amado, golpeando a otro, a otro hebreo, mi amado, lo agarró y lo mató, bendito el nombre del Señor Jesucristo, alma mía, adora al Dios, y de ahí, bendito el nombre del Señor Jesucristo, hay cosas que Dios permite, bendito el nombre del Señor, pero, mi amado, es para que se cumpla el propósito de Dios en la vida del hombre, en la vida de la mujer, bendito el nombre del Señor, y ahí, mi amado, Moisés huye, bendito el nombre del Señor, y huye al desierto, alma mía, adora al Dios, todo el mundo conoce, mi amado, la historia de Moisés, de Moisés, de Moisés, mi amado, allá Dios lo llama, desde la salsa, envió una salsa al tiempo, mi amado, la salsa no se consumía, alma mía, adora al Dios, y allá fue, bendito el nombre del Señor, y allá Dios habló con Moisés, allá, allá, mi amado, Dios llama a Moisés, y le da una encomienda, alma mía, adora al Dios, una gran encomienda, que era sacar el pueblo, ¿de dónde? De Egipto. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, voy rápido, porque es que quiero entrar a algo enseguida, alma mía, adora a Dios, y qué ha acontecido, mi amado, ahí, mi amado, Moisés, bendito el nombre del Señor, Dios le da una encomienda, alma mía, adora a Dios, que tiene que sacar el pueblo, bendito el nombre del Señor Jesucristo, alma mía, adora a Dios, allá, entonces, mi amado, ¿qué hacemos, Moisés? Bueno, pues, entonces va otra vez, mi amado, ¿para qué? Para Egipto, se presenta ante el faraón, alma mía, adora a Dios, mira, que dije, es que tienes que dejar salir al pueblo, alma mía, adora a Dios, allá, mi amado, el faraón se prendió, bendito el nombre del Señor, no quería dejar salir al pueblo, alma mía, adora a Dios, ahí, mi amado, ¿qué acontece? Ah, no quiero dejar salir al pueblo, entonces, mi amado, comienzan las plagas, alma mía, adora a Dios, bendito el nombre del Señor Jesucristo, y el faraón, mi amado, el durecido, no quería dejar salir al pueblo, alma mía, adora a Dios, allá, mi amado, con su pueblo, Dios se glorificó, Dios lo cuidó, bendito el nombre del Señor Jesucristo, alma mía, adora al Dios del cielo, mira, mi amado, algo tan terrible, bendito el nombre del Señor, que llegó, mi amado, hasta la muerte de los primogénitos de Egipto. Pero qué lindo es nuestro Dios, que le dice a Monseja de Monseja, tienes que marcar los tinteles de la puerta con la sangre, alma mía, adora a Dios, entonces, cuando pasa el ángel de la muerte, para buscar los primogénitos, entonces, no va a pasar, por ahí, alma mía, adora a Dios, entonces, marcaron la puerta, alma mía, adora a Dios, y pasó, mi amado, y fue directamente allá a Egipto, bendito el nombre del Señor, del faraón, y en el faraón, mi amado, mató a su hijo, alma mía, adora a Dios, mira, mi amado, yo me imagino esa escena, el faraón, mi amado, más se aprendió, bendito el nombre del Señor Jesucristo, pero qué aconteció, alma mía, adora a Dios, que ahí entonces, mi amado, bendito el nombre del Señor, el faraón, dejó que salir a Israel, de Egipto, alma mía, adora a Dios, muchas situaciones, muchas cosas a veces, vienen a la vida del hombre, alma mía, adora al Dios del Cielo, pero para qué, mi amado, bendito el nombre del Señor, es para que Dios se glorifique, lo que pasa es que cuando Dios llama a una persona, y las personas muchas veces no hacen caso, entonces, aplican ciertas cosas, bendito el nombre del Señor, alma mía, adora a Dios, bendito el nombre del Señor Jesucristo, pero voy seguida, alma mía, adora a Dios, dice mi amado, alma mía, adora a Dios, que los israelitas agarraron todo, prepararon todo, se fueron, alma mía, adora a Dios, salieron contentos, salieron alegres, alma mía, adora a Dios, bendito el nombre del Señor, porque ya eran libres, bendito el nombre del Señor Jesucristo, alma mía, adora a Dios, fueron caminos al desierto, bendito el nombre del Señor Jesucristo, allá, mi amado, alma mía, adora a Dios, había una columna de nubes, y una columna de fuego, una columna de nubes los cubría del sol de día, y una columna de fuego los cubría del frío de noche, alma mía, adora a Dios, para también el ángel de Jehová, estaba también con ellos, alma mía, adora a Dios del Cielo, mi amado, bendito el nombre del Señor, es que yo me imagino esa escena, algo poderoso, bendito el nombre del Señor Jesucristo, ver todas las cosas, mi amado, que Dios estaba haciendo con su pueblo. El problema que estamos teniendo, mi amado, que había ahí, alma mía, adora a Dios, es que entonces Israel iba contento, alma mía, adora a Dios, pero también Dios le dice a Moisés, Moisés, alma mía, adora a Dios del Cielo, déjame hacer una cosa, yo voy a endurecer el corazón del faraón, ¿para qué? Para que los persigna, alma mía, adora a Dios, pero yo me voy a glorificar. Allá, mi amado, el faraón se prendió y dijo, bueno, ay Dios mío, ¿qué hicimos? ¿qué hice? Dejé salir de este pueblo, dice que agarró 600 carros, bendito el nombre del Señor, y agarró gente y fueron detrás del pueblo de Israel, alma mía, adora a Dios, bendito el nombre del Señor, allí el pueblo lo vio, temieron en gran manera, alma mía, adora al Dios del Cielo, se asustaron, alma mía, adora a Dios, dijeron, bueno, ahora tenemos problemas, bendito el nombre del Señor Jesucristo, pero aquí mi amado Moisés se enfrenta con un mal de frente y dicen, wow, me imagino a Moisés, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Alma mía, adora a Dios, allá Moisés, maldónde Dios, mira Dios, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y Moisés, te tengo, Moisés, que tú tienes en tu mano, alma mía, adora a Dios, tú tienes una vara en la mano, sencillo, por la vara, y haz que las aguas se dividan, que yo me voy a glorificar, alma mía, adora a Dios, mi amado, me imagino a Moisés, ay, qué lindo, pero antes de eso, Dios va, le dice a Moisés, Moisés, no es momento de clamar, es momento de marchar, hay momentos que son de clamar, hay momentos que son de orar, pero hay momentos que tú tienes que actuar, la fe sin obra es vuelta, usted está pidiendo gloria, pero no ahora, usted está pidiendo que Dios lo use, pero no con las rodillas, usted quiere que Dios le dé palabras, pero usted no lee la Biblia, usted tiene tantas cosas de Dios, pero usted no hace el intento por buscar lo que Dios le prometió, qué lindo, qué acontece, puede ser el momento de clamar, el momento de marcharle, allá Moisés acarra la vara, mi amado, y da la vara, mi amado, y el mar se abre en dos, bendito nombre de ese Dios, que yo me imagino esa escena, mi amado, alma mía, adora a Dios, paredes de agua, y paredes de agua, y allá el mar, mi amado, alma mía, adora a Dios, obedeció, se tendió, se abrió, se secó, y pasaron en seco todo el pueblo, alma mía, adora a Dios, me imagino, mi amado, cómo poderoso es Dios, me imagino el pueblo de Israel caminando, wow, lo que Dios hizo, wow, tremendo, alma mía, adora a Dios, bendito nombre del Señor Jesucristo, dice, mi amado, que pasó todo el pueblo, alma mía, adora a Dios, bendito nombre del Señor, y ya cuando llegaron, bendito nombre del Señor Jesucristo, los egipcios seguían detrás, los egipcios, mi amado, se metieron también al agua, alma mía, adora al Dios del cielo, bendito nombre del Señor, tranquilo, Moisés, que esos egipcios que tú estás viendo, ya no los volverás a ver, alma mía, adora a Dios, así le dijo, mi amado, y yo va a Moisés, Moisés caminó, el pueblo pasó en seco, alma mía, adora a Dios, ya cuando llegaron, wow, ay, que lindo, y yo va, le dice a Moisés, Moisés, extiende la vara, y entonces yo haré que las aguas se junten, Moisés extiende la vara, las aguas se juntaron, y ahí, ¿quién pereció? Faraón con todo su ejército, alma mía, adora a Dios, bendito nombre del Señor, yo me imagino ese pueblo de Israel, wow, tremendo, salimos de Egipto, vimos las plagas, salimos de Egipto, vimos la columna de noche, la columna, ay, la columna de nube, la columna de fuego, el ángel de Jehová, ay, que también está con nosotros, ahora se abre, este mar rojo, alma mía, adora a Dios del cielo, mi amado, algo poderoso, y ahí, en tu nombre del Señor Jesucristo, el pueblo va caminando, el pueblo sigue caminando, alma mía, adora a Dios del cielo, bendito el nombre del Señor, ahí Moisés cántico, dándole gracias a Dios, por todas las cosas que Dios había hecho, alma mía, adora a Dios del cielo, bendito el nombre del Señor Jesucristo, pero sabes qué aconteció, alma mía, adora a Dios del cielo, bendito el nombre del Señor Jesucristo, que llegaron, mi amado, mi amado, a Mara, Mara, donde la, Mara, que significa amargura, alma mía, adora a Dios, donde las aguas estaban, ¿qué? Amarga, bendito el nombre del Señor Jesucristo, y allí, ¿qué hizo Jehová? Mi amado, el pueblo de Dios se quejó contra Moisés, y ahí Dios, ¿qué? Se glorificó, alma mía, adora a Dios, pidiendo tanta gloria, pidiendo todas las cosas que Dios había hecho, alma mía, adora a Dios del cielo, pero aquí vemos, mi amado, que ya en el 16, cuando empezamos a leer, alma mía, adora a Dios, bendito el nombre del Señor, ahí es donde comienza, y que toda la congregación, los hijos, mi amado, murmuraron contra Moisés, alma mía, adora a Dios, se quejaron, alma mía, adora al Dios del cielo, en el desierto, y le decían a los hijos, dije, ojalá hubiésemos muerto, por mano de Jehová, alma mía, adora al Dios del cielo, ¿sabes lo que pasa? Que en ese pueblo de Israel, mi amado, se quejaba demasiado, era un pueblo que siempre se estaba quejando, oye, como que se parece algo, en estos tiempos, que mucho se queja el pueblo de Dios, que mucho se queja las personas, alma mía, adora a Dios, es más lo que se quejan, que lo que oran, ay, 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 y comenzaron a quejarse, ay, ojalá hubiésemos muertos, bajito conmigo ahí, ojalá hubiésemos muertos, pero, ¿sabes lo que pasa? Alma mía, adora al Dios del cielo, bendito el nombre del Señor Jesucristo, que eso mismo pasa muchas veces, con el pueblo de Dios, Dios te rescató, Dios te limpió, Dios te hizo nueva criatura, y todavía hay gente, pensando en lo que era antes, pensando en queriendo, volver a donde Dios lo sacó, una cosa, es que tú tengas guerra, como yo ahora en el jueves, porque hay guerra, donde el enemigo te tira al dardo, ¿para qué? para recordar lo de tu pasado, pero tú estás peleando la batalla, tú estás clamando, y sigues buscando, pero hay gente, que extraña lo que era antes, hay gente, anhelando lo que eran antes, lo que dejaron atrás, después de ver ángeles, después de ver la gloria de Dios, después de manifestar su presencia, después de tener dones, después de Dios sanarlo, después de Dios glorificarse, se vuelven a atrás, ¿saben lo que yo siempre he dicho? Una persona que ha tenido un encuentro con Dios real, y verdadero, por más que vengan los vientos, por más que vengan los problemas, no torna su mirada atrás, ¡Aleluya!